¿Qué es la O3MECO, que es la O3MECO, que es la O3MECO? Y luego adjudicar a la empresa de una manera formal. La obra como tal al final va a estar terminada este año, en diciembre de 2020, que va a beneficiar a todas las personas que transitan y que van hacia la carretera litoral, a las playas de la Libertad, va a mejorar el turismo, el comercio. La O3MECO, que es la O3MECO, que es la O3MECO. La O3MECO, que es la O3MECO. La O3MECO. La O3MECO.